El mundo entero quiere revolucionar El mundo entero quiere revolucionar porque los batistianos, todos los jóvenes que iban a la sierra los mataban. Entonces, por eso triunfa la revolución. Tres millones de habitantes en La Habana. Dos de población, uno de policía. Esto es un país muy pobre, pero el gobierno hace por los pobres. Todo el gobierno. Como es el ejemplo en el mundo. Yo pienso que le tienen mucho miedo a los que hoy están en el poder a que los ciudadanos un buen día se levanten y digan hoy voy a comportarme como si fuera un hombre libre. ¿Qué hizo el chico? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? No. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale. Te lo esperas, te lo esperas, te lo esperas, te lo esperas.